qué tal amigos de interés cómo están bienvenidos a otro vídeo que a tu canal favorito de detallado en español shakes y tel ya sabes yo soy marco mejor conocido como shake y como siempre estoy muy contento y alegre de que me estés acompañando en un vídeo más y es que en este episodio te voy a compartir un método infalible para evitar causarle rayones a la pintura de tu auto no la verdad es que no no existe ningún método 100% seguro con el cual tú puedas evitar ponerle daño o rayones a la pintura de tu auto pero si sigues lo más que puedas las instrucciones usas los mejores materiales y una técnica adecuada además de que lavas con amor tu auto puedes disminuir considerablemente este daño en este vídeo vamos a hablar sobre el famoso método de las dos cubetas así es que quédate porque va a estar muy bueno y te voy a compartir bastantes tips que te van a ser muy útiles para este método infalible de las dos cubetas el cual nos va a asegurar no rayar nuestra pintura obviamente la parte esencial son las dos cubetas yo aquí te estoy mostrando tres pero esa tercera es la que ocupamos para las llantas al menos para temas de contacto con la pintura esa no la vamos a ocupar y vas a necesitar tu cubeta número uno en la cual vas a poner agua con un shampoo de preferencia neutro y ya sabes yo siempre te recomiendo que también el shampoo que tú uses sea de calidad profesional para este vídeo yo voy a ocupar este de la marca nanolex no es una reseña de este producto y ya sabes siempre te digo no es necesario que uses las marcas que nosotros estamos ocupando compra el shampoo que más te gusta a ti la marca que más te acomode pero de preferencia que sea de uso profesional esta cubeta junto con este shampoo va a ser tu cubeta de lavado y también no olvides leer las instrucciones para que sepas cuánto shampoo vas a poner en la cubeta para esta que es de 10 litros vamos a ponerle 50 mil litros la cubeta número 2 es la que vamos a ocupar solamente con agua esta va a estar libre de detergentes o de cualquier químico solamente agua limpia y la vamos a designar como nuestra cubeta de enjuague aquí vamos a poner nuestro guante de lavado después de haber limpiado algunos paneles vamos a limpiarlo vamos a tallar y después vamos a regresar a poner nuestro guante a la solución que tengamos aquí de agua con shampoo y básicamente es estar repitiendo ese ciclo hasta terminar también una parte muy importante para disminuir el riesgo de hacerle rayones a la pintura de nuestro auto son estos grid guards o trampas de arena o suciedad las cuales las vamos a poner al fondo de las cubetas y la función que estas tienen es que cuando tú pones agua y estás metiendo y sacando tu mano con el guante de lavado agitamos el agua que hay aquí y creamos algo de turbulencia si no estuvieran estos grid guards o estas trampas entonces esa agua se estaría moviendo constantemente y la contaminación el polvo o cualquier cosa que pudiera rayar la pintura va a estar nadando libremente y vamos a correr el riesgo de que todo eso se impregne en nuestro guante de lavado y podamos causar daño en la pintura estos te recomiendo que tengas uno en cada cubeta para que toda la suciedad más pesada se vaya hasta el fondo porque tiene unos orificios y precisamente es por ahí donde se va toda la suciedad y va a impedir que estos vuelvan a subir entonces en teoría cuando nosotros metemos el guante y estamos ahí agitando todo el agua va a estar más limpia todo este proceso lo vamos a comenzar con el pre lavado vamos a espumar el carro con un shampoo alcalino el que yo voy a ocupar es también de la marca nanolex se llama profesional free wash concentrate no es necesario que ocupes los mismos que nosotros estamos usando usa el que más te guste o el que tengas más facilidad de encontrar donde vives pero que sea de uso profesional vamos a enjabonar o espumar ya sabes dejamos reposar enjuagamos y de ahí aplicamos el método de las dos cubetas aquí algo que me gusta hacer a mí digamos que para que tenga más lubricidad al momento de estarlo lavando es que después de hacer ese primer pre lavado vuelvo a espumar con otro cañón de espuma y ahora con un shampoo neutro y esto me da más lubricidad al momento de estar ahí lavando mi auto y ya aplicó el método de las dos cubetas me parece que al hacerlo de esta manera y tener más lubricidad se disminuye el riesgo ya que el guante desliza muchísimo mejor pero si tú no lo quieres hacer de esa manera después de hacer el pre lavado y tirarle la mayor cantidad de suciedad puedes pasar directo al método de las dos cubetas así es que vamos a hacer todo el trabajo y nos vemos al final del vídeo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este video no es un tutorial de cómo lavar un carro paso a paso, simplemente está más enfocado al método de las dos cubetas. Llegaste hasta esta parte del final del video, entonces por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, síguenos aquí en YouTube, también en Facebook, Instagram y TikTok. Y si ya nos sigues en todas las redes sociales y también aquí en YouTube, entonces asegúrate de que la campanita esté activada para que sepas cuando subimos nuevo contenido. Yo soy Sheik, como siempre les mando un fuerte abrazo, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video.